La veníamos estudiando mucho, necesitábamos ganar una carrera para tratar de salir campeón, pero bueno, ya la fecha pasada de Rafaela, que la serie no pudimos estar, o sea, nos bajaron de la serie por trocha, así que terminamos sexto, largamos 20 y terminamos sexto. Terminamos Rafaela y bueno, dijimos que íbamos para nada, todo nada, estábamos un poco pasados de kilos, así que el auto se trabajó muchísimo con el equipo de Bombín, de Esperanza, se alivianó todo lo que teníamos, que sobraba, digamos, y bueno, fuimos, la verdad que muy, muy contentos, sábado hicimos pole, con el invitado, con José Taylor, Ismael Yapur no pudo estar, así que hicimos la pole el sábado, gané la final mía, que es la que más suma, digamos, y bueno, Taylor hizo una carrera muy linda, muy apretada, no quiso ir muy al roce y tratar de sumar, ya que no había mucha diferencia entre el tercero y el primero en puntos, así que bueno, fue un fin de semana, la verdad, inolvidable para uno. Bueno, y se consigue el objetivo, como decíamos, de ganar una carrera, que es lo que te permitiría, si es que se da la posibilidad de salir campeón, y ir restando puntos, ¿no?, para lo que es la última fecha. Sí, sí, totalmente, nos acercamos bastante a los tres primeros, no tenemos datos oficiales todavía, pero creo que estamos a unos 15 puntos, y bueno, como siempre digo, vamos a ir a la última, a todo o nada también, tengo que tratar de ser frío, como fuimos en esta carrera, y tratar de ganarla y sumar lo mayor de puntos posible. ¿Ya saben cuándo se va a realizar la última fecha y dónde? Sí, sí, 18 y 19 de diciembre, en Paraná, de vuelta. Bueno, un circuito más reconocido, ¿no?, para ustedes, han corrido muchas carreras, y bueno, venís de ganar justamente ahí. Sí, sí, totalmente, es muy lindo Paraná, justo Horacio la vez pasada me había preguntado entre Rafaela y Paraná, y bueno, Paraná me gusta mucho porque es más técnico que Rafaela, y bueno, más me gusta todavía ahora que seguimos haciendo unas pruebas de auto, y le va cayendo bien, así que tenemos mucha fe para la última fecha.